¡Otra, dos malos! ¡Cuales! ¡Otra! 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 Dos malos. ¡Una, una! Es otro rey... Es otro bol, güey, ¿no? ¡Yyy! ¡Más! ¡Fueron al crachar de Alejka! Otra. ¡Uh! ¡Bien! ¡Gol! ¡Bien! Tres de la mañana, día de semana, ruedas y el fútbol. Faces de disparadas van bloqueándose mi cabeza. Leches de desvelo, fugaces, destellos de inspiración. Lugares de estallidos van bloqueándose mi cabeza. Con un consagero, notas en los dedos, siempre en mis profeos. Tras expresiones van bloqueándose mi cabeza. Ya sé todo el día, bienvenido a toda la estimulación. Sensación de nada van bloqueándose mi cabeza. Van bloqueándose mi cabeza. Empezargen, nada van bloqueándose mi cabeza. Me caguetan en los dedos, en los dedos, siempre en los dedos. Seis de desvelo, en los dedos, siempre en los dedos. Seis de desvelo oto en la cama ruedas y el fútbol. Fue un segundo. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.